El tráfico vehicular en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana prácticamente usted lo puede encontrar a cualquier hora del día. Por eso que en Posta realizaremos un experimento. Realizaremos algunos traslados a bordo de nuestro vehículo simplemente para evidenciar lo que día a día nos enfrentamos los automovilistas. Circulamos por la avenida Alfonso Reyes y antes de llegar a Garzazada el tráfico ya era evidente. Después de algunos minutos logramos avanzar. Tomamos la avenida Eugenio Garzazada. Creíamos que habíamos vencido el tráfico. Sin embargo, unos minutos después nos topamos con un atorón vial. Bueno, debido a que el tráfico era demasiado lento en algunas ocasiones los automovilistas tenemos que bajarnos de nuestro vehículo y correr algunas cuadras para poder llegar a tiempo a la escuela. Nuestro siguiente destino es la empresa en la que trabajamos, por lo que tomamos la avenida Eugenio Garzazada en dirección hacia Alfonso Reyes. En esta ocasión nos enfrentamos a un tráfico aunado al pavimento resbaladizo generado por la lluvia. 20 kilómetros por hora era la velocidad máxima que alcanzábamos. Circulábamos por la avenida Alfonso Reyes en dirección a Lázaro Cárdenas. Las largas filas de vehículos en algunas ocasiones nos hacían detener la marcha y estas parecían interminables. Avanzábamos a paso lento y a lo lejos se alcanzaba a divisar ya la avenida Lázaro Cárdenas. Por fin tomamos la avenida, pero el tráfico cada minuto se intensificaba más. Hemos llegado a la avenida Lázaro Cárdenas en los límites de Monterrey con San Pedro. Justo en este punto se encuentra una unidad de vialidad y tránsito de Monterrey para tratar de agilizar el tráfico. Sin embargo, ante la gran cantidad de automóviles que se encuentran y circulan por esta vía, tal parece no ser suficiente. Al avanzar sobre Lázaro Cárdenas la vialidad se agilizó hasta llegar a las oficinas de posta en Valle Oriente. Por fin hemos llegado hasta nuestro lugar de trabajo después del tráfico de la avenida Lázaro Cárdenas en Monterrey. Son las 5 de la tarde, estamos en la avenida Morones Prieto, es la segunda hora pico del día y el tráfico se intensifica por accidentes como el que está a mi espalda. Previamente tomamos el túnel Loma Larga para incorporarnos a Morones, pero al llegar a la altura del Parque España nos topamos con motociclistas como este, que simplemente invaden carriles sin utilizar las direccionales. A las 5.21 de la tarde logramos incorporarnos a Churubusco, pero las obras viales mantienen trastocados algunos carriles. Son las 5 de la tarde con 45 minutos, ha pasado una hora con 15 desde que salimos de la avenida Venustiano Carranza, estamos en la avenida Romulo Garza en la zona comercial La Fe, una de las más transitadas y en este momento seguimos a vuelta de ruedas. Son las 7 de la tarde, hemos tomado la avenida Gonzalitos para dirigirnos a la zona poniente de la ciudad de Monterrey, hemos pasado la diana y este es el tráfico con el que nos recibe esta arteria vehicular, en la que además han aprovechado para realizar algunas vendimias debido al tráfico lento con el que circulamos los automovilistas. Han pasado 27 minutos, son las 7 de la tarde con 27 y el tráfico está interminable y no hemos podido llegar hacia Morones Prieto. A las 7 de la tarde con 40 minutos llegamos a la avenida Morones Prieto, pero ahora el reto era cruzar la avenida Gonzalitos hasta llegar a Paseo de los Leones. Desde la diana en San Pedro hasta este punto, la entrada de la avenida Paseo de los Leones en Gonzalitos, han pasado 50 minutos y aún nos falta llegar hasta Cumbres. Los automovilistas que utilizaban los tres carriles en dirección al poniente avanzaban a vuelta de rueda. Hemos llegado a Cumbres Tercer Sector, lo que nos tomó una hora con cinco minutos. Sin embargo, este día hemos manejado cuatro horas con cinco minutos. En una semana laboral se convierte en 22 horas con cinco minutos, es decir, casi un día completo de su vida conduciendo. Este es el reflejo del tráfico que existe en Monterrey y el área metropolitana. Con imágenes de Carlo Mochigo, informó para Posta Ángel Medellín. Gracias por ver el video.